Gracias. En mayo, más o menos. Y el otro informe que está al lado, que es Making of a Crime, que es un informe que salió ayer a nivel mundial. Ha sido presentado. Y tanto uno como otro están disponibles en esa dirección de Internet, en actuaconamnistia.org. Este que estamos viendo de Making of a Crime es un resumen ejecutivo de unas pocas páginas. Es un folleto, pero también está disponible un documento de unas 130 páginas, que es exhaustivo, de la situación en el África subsahariana, de la criminalización de la homosexualidad en el África subsahariana. Entonces, en uno y en otro documento, ahí en el informe anual de la Administración Internacional se repasa la situación de derechos humanos en 159 países. Entonces, pretender en muy poco tiempo que hablemos siquiera muy poco de cada uno sería utópico. Entonces, voy a decir algunas ideas muy generales. Hablaré de algunos países a modo de ejemplo. Y luego en el debate a lo mejor alguien tiene interés en hablar de algún país en concreto o así, pues seguramente que podemos localizarlo, porque lo mejor es acceder a la fuente directamente, que son exhaustivas en este caso. ¿Por qué un informe de África subsahariana? Bueno, el año pasado Amnistía Internacional trabajó Centro Europa porque hubo muchos testimonios de personas acosadas con motivo de la manifestación del orgullo. Y este año estamos recibiendo muchos testimonios de personas marginadas, discriminadas, atacadas únicamente por su orientación sexual o identidad de género. Y esto está ocurriendo en países que todavía toleran la penalización de la homosexualidad y en países donde está fallando el sistema policial y el sistema judicial en detener y prevenir los crímenes de odio. El juez Lorenz del Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo esto, que cuando la ley del Estado penaliza la conducta homosexual, esa declaración en sí misma y por sí misma es una invitación a someter a las personas homosexuales a discriminación, tanto en la esfera pública como en la privada. Es así. Hay que tener en cuenta que en el 40% de los países del mundo, de los que están representados en la ONU, las relaciones homosexuales se consideran delito. De estos países, la mitad están en el continente africano, 38. En Irak y en la India es confuso. En Irak porque desde la invasión estadounidense en 2003 se recuperó un código penal que tenían de 1969, que en principio no penaliza las relaciones homosexuales, pero tenemos documentadas autoproclamados jueces de la Saría que aplican la ley islámica, que están dictando sentencias condenatorias a muerte y también tenemos testimonios de ejecuciones extrajudiciales a cargo de milicias y guerrilla. En la India es un poco al revés. En el Código Penal sí que están penalizadas las relaciones homosexuales. De hecho, ellos dicen que cualquier acceso carnal contra el orden natural, sea con hombres, mujeres o animales, dicen, y basta la penetración para que esto se considere la transgresión del delito. Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo Indio, en una interpretación muy restrictiva, está admitiendo que sean legales las declaraciones homosexuales. Por eso, estos dos países están un poco en tierra de nadie. Y luego tenemos los siete países que tienen prevista pena de muerte para las relaciones homosexuales. De ellos cuatro en África, Mauritonia, Sudán y algunos estados de Nigeria y Somalia. Irán, Arabia Saudí y Yemen en Asia. Entonces, no se considera delito en 114 países, el 60%. La proporción delito o no delito, 60-40%, es verdaderamente escandalosa. Las leyes que castigan a las personas por lo que son o por lo que parecen ser permiten que las autoridades gubernamentales y policiales y los servicios de seguridad del Estado puedan acosar, intimidar y chantajear a las personas LGBTI y con efecto desproporcionado en las clases económicas más desfavorecidas. Incluso en este escenario, las personas LGBTI renuncian a presentar denuncias cuando son objeto de violación de sus propios derechos. Estas leyes están enviando señales muy claras a la sociedad de que la discriminación por motivos de orientación sexual o por identidad de género es algo cotidiano que se puede aceptar, que, en fin, que tampoco tiene mayor importancia y que los derechos humanos, pues, bueno, pues no son aplicables a las personas LGBTI. Los gobernantes políticos, ministros de religiones e incluso los medios de comunicación, con sus discursos homófobos, alientan también la violencia contra las personas LGBTI. Y muchas veces con intencionalidad política, que no es más que apartar la mirada de la opinión pública de otros problemas muy serios de miseria, corrupción y privación de derechos que vive la población. Y con esta especie de cortina de humo, pues, o bien proclaman leyes que penalizan la homosexualidad o las agravan las que ya existen. Amnistía Internacional está exigiendo a los gobiernos que decreten inmediatamente una moratoria para todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. Que se despenalicen las relaciones homosexuales y que se libere inmediatamente a todas las personas que están privadas de libertad simplemente por su orientación sexual o identidad de género. Que se derogue todas las legislaciones que sancionan o criminalizan a las personas LGBTI y que no acabe ahí la acción de los gobiernos. No basta con despenalizar, es el primer paso necesario, pero tienen que implementar de manera inmediata y eficaz medidas políticas que detengan y prevengan toda esta violencia y que se aseguren de que todas las personas, incluidas las personas LGBTI, disfruten de todos los derechos humanos y no sean discriminadas. También tienen que rendir cuentas todas las personas que han estado cometiendo violaciones de derechos humanos contra el colectivo. Tienen que ser sometidos a juicio y las víctimas de estos delitos atroces tienen que obtener verdad, justicia y reparación. Poco hacemos si no se implementa formación para los medios de comunicación y profesionales acerca de diversidad y derechos humanos en todo lo referente al colectivo LGBTI. Yo creo que podemos hablar de algunos paraises significativos muy rápidamente porque de tiempo no andamos muy sobrados. Por ejemplo, en Albania se celebró en mayo del año pasado, que son los datos que recoge el informe del 2013 de la Administración Internacional, la primera marcha del orgullo. Sin embargo, las organizaciones LGBTI de Albania presentaron una querella contra el viceministro de Defensa por sus comentarios gravemente homófobos, que fue archivada sin ningún trámite porque no pareció que la incitación a la violencia homófoba fuese constitutiva de delito. En Armenia se atacó un bar de ambiente y las cámaras de seguridad detectaron a dos individuos que arrojaban cócteles molotov por la ventana. La policía los detuvo y, después de bastantes horas, estuvieron en comisaría 12 horas porque alguien, concretamente dos parlamentarios de un partido de extrema derecha, depositaron la fianza y dijeron que estos hechos están en el contexto de la ideología nacional y social de Armenia y forman parte del espíritu patrio. En Bulgaria persistió la violencia homófoba. La legislación búlgara no penaliza los crímenes de odio y, aunque la marcha del orgullo el 30 de junio transcurrió sin incidentes, pues sigue sin haber una investigación imparcial y efectiva del asesinato de Mijaíl Stoyanov, que se cometió en un parque público en el que fueron detenidos dos sospechosos que estaban limpiando el parque de gays, decían ellos. En la Federación Rusa este año se ha extendido a toda la Federación la famosa ley de la propaganda entre menores, que viola numerosos derechos humanos. Dentro de la propaganda entre menores prohíben la enseñanza de salud sexual y reproductiva y se han prohibido varios actos públicos LGBTI. La policía está dispersando a las personas que intentan manifestarse y no se están investigando de ninguna manera las agresiones homófobas que están teniendo lugar. De hecho, la policía, cuando detiene, por la insistencia de las víctimas de estos delitos, detienen a los agresores, los meten en la misma sala de espera en la comisaría que los denunciantes, con los efectos que todo el mundo puede imaginar. En Francia, por ejemplo, se ha avanzado hacia el matrimonio igualitario, pero parece que este hecho desató una oleada de violencia de extrema derecha y ha habido contramanifestaciones, protestando por la legalización del matrimonio, que han sido bastante violentas. Bueno, en Italia siguen sin dar con una fórmula que permita una unión de hecho por presiones religiosas. Y casi no me quiero detener mucho. Por ejemplo, en Moldavia se ha dado una denegación de asistencia sanitaria a personas que padecían el VIH. Se ha prohibido la propaganda agresiva de orientaciones sexuales no tradicionales. Pero bueno, también en Moldavia es en el contexto de prohibiciones como la del culto musulmán en público y en una clara ofensiva restrictiva de derechos de comunicación. Quizá pasemos a América. En Chile ha entrado en vigor una ley contra la discriminación que incluye la orientación sexual y la identidad de género. Un poco presionados por el brutal asesinato de Daniel Zamudio, que falleció de una paliza que se le propinó por unos jóvenes. Ha habido una sentencia muy importante de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos que corrige una sentencia del Tribunal Supremo chileno que retiraba la custodia a una madre lesbiana de sus tres hijas basándose en su orientación sexual. En Oceanía y Nueva Zelanda, por ejemplo, caminan hacia la aprobación de una ley de matrimonio de personas del mismo sexo, que contó con 80 votos a favor y 40 en contra con lo que es previsible que esté aprobándose ya o en trámites de aprobación. En Asia, en Irak… Bueno, ya hemos dicho que tienen esa peculiar situación de legalidad formal, pero ejecuciones extrajudiciales y jueces autoproclamados de la Saría. En Irán sigue habiendo ejecuciones de personas LGBTI con mucha frecuencia y de los que no se saben muchos datos por la opacidad del régimen, pero son escandalosas las fotografías que vemos frecuentemente en medios de comunicación porque dicen que no tienen ni presupuesto para construir cadalsos y cuelgan a las personas de las grúas de la construcción, como se puede ver en esa imagen. Y queremos dedicarnos un poco más a África, que es objeto del documento del que he hablado al principio. Tenemos el caso de Uganda, en el que desde 2009 hay repetidos intentos de aprobar la famosa Anti-Homosexuality Bill, que es un proyecto de ley que busca imponer la pena de muerte para la homosexualidad agravada y que no solo establece penas que pretenden que sean de pena de muerte, sino que criminaliza a quien no denuncie en el plazo de 24 horas a cualquier persona de la que se tenga noticia que es homosexual y que está incurriendo en el delito de la nueva ley. Sudán del Sur, al convertirse en Estado independiente en 2008, penalizó la conducta homosexual consensual entre hombres y mujeres con hasta diez años de prisión. En Burundi también se penaliza desde el año 2009 y en 2011 y en 2012 se prohibió en Nigeria y en Iberia. Recordemos que en Mauritania, Nigeria, Somalia y Sudán se mantiene también la pena de muerte. En Camerún los individuos pueden ser arrestados después de haber sido denunciados a las autoridades por sospecha de ser gay o lesbiana. En Camerún también están generalizadas los exámenes médicos invasivos que pueden consistir en exploraciones anales. En Sudáfrica, si bien el Gobierno sí que ha establecido prevenciones constitucionales de garantía de la no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, se están cometiendo violaciones y asesinatos de personas LGBTI documentadas desde junio de 2012 entre 7 y 10 y es factible que los números reales sean mucho más altos porque no hay estadísticas fiables. En el caso de Sudáfrica, como a lo mejor podemos comentar al exponer un poco los casos de NoSolo y de AMET, nuestras personas de la carpeta de casos con las que trabajamos intensamente, el déficit es estructural, es la homofobia latente en la sociedad que no son capaces de combatir la policía, no se toman muy en serio las denuncias de los crímenes de odio y es motivo de preocupación constante para Amnistía Internacional. Pero hay razones para el optimismo porque en África hay muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base de la comunidad LGBTI que a veces corriendo gravísimos riesgos siguen presionando para lograr mayor reconocimiento. Por ejemplo, en el 2004 Cabo Verde suprimió los delitos relacionados con la actividad homosexual, en 2009 Mauricio se ha comprometido a despenalizar la homosexualidad y en 2011 Santo Tomé y Príncipe y Lashayel se comprometieron a hacer lo mismo. En la nueva Constitución de Kenia, que entró en vigor en 2010, se anunciaban mejoras de los derechos LGBTI en varios aspectos y en varios países africanos se ha introducido legislación que prohíbe explícitamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual o han eliminado disposiciones discriminatorias en la legislación laboral en las EYEL, en Mozambique, Cabo Verde, Mauricio y Botsuana. Sudáfrica también está trabajando intensamente y está tomando el relevo en organismos internacionales para que se introduzcan medidas sobre reconocimiento legal que se introdujeron en 2004 y el matrimonio del mismo sexo en el 2006. Este repaso rapidísimo por algunos países de todos los continentes se puede ampliar después en la parte de coloquios si alguien está interesado en que se hable de algún país más en concreto. Pero quería cerrar mi intervención hablando de los dos casos que tenemos en el equipo de diversidad afectivo sexual de Euskadi y Navarra. Una de las herramientas de trabajo de Amnistía Internacional es el trabajo con casos que consisten en ocuparse de personas que son víctimas de violaciones de derechos y lo que hace la organización es trabajar sobre estos casos hasta que se consiguen resultados. Y no tenemos plazo. Hay casos que se prolongan varios años. En el caso de No Solo y Amet tienen en común que han sido asesinados por su simple orientación sexual. Entonces lo que estamos pretendiendo en estos casos es que la justicia actúe, que se detengan las personas responsables y que las familias de No Solo y de Amet obtengan justicia y reparación y que las autoridades prevengan y pongan fin a los crímenes de Dios que se están produciendo. No Solo es una joven activista africana que tenía 24 de años en 2011 cuando fue asesinada. No Solo volvía de una fiesta con unos amigos y cuando se iba hacia su casa una o varias personas la violaron y la golpearon repetidas veces siendo apuñalada hasta que murió, al parecer únicamente por su orientación sexual. Después su cuerpo fue arrojado a una alcantarilla. De este caso tenemos información muy reciente. En marzo del 2013 la Fiscalía proponía una investigación informal que en Sudáfrica es un tipo de investigación que se utiliza cuando se quiere dar carpetazo a un asunto sin demasiado misterio. Pero en abril, cuando se celebró la vista, hubo un juez que determinó que merecía mayor investigación este asunto y ha sido devuelto a la policía para que se vuelva a investigar. De hecho, en este caso es muy interesante que en julio hagamos toda la presión posible para que la policía se emplee a fondo. La violencia contra las mujeres lesbianas en Sudáfrica no es episodica, es sistemática. En áreas rurales y en personas de situación económica desfavorecida se producen con una intensidad frecuente. En los últimos cinco años, al menos diez casos documentados de violación seguida de asesinato de mujeres lesbianas y los números tienen que ser muy superiores. En zonas como… Bien, no tengo aquí sedato ahora mismo. Pero, bueno, la indiferencia de la policía cuando se presentan estas denuncias es algo que tienen que combatir las autoridades sudafricanas, que de legislación no andan excesivamente mal, pero en práctica policial, que no es más que el reflejo de la homofobia que domina la sociedad, hay que hacer mucho trabajo. La policía dice que muestra desdén y se burla cuando alguien va a denunciar un crimen de odio. En el caso de Ahmed, sin embargo, recordemos que tanto Sudáfrica como Turquía son países en los cuales no está penalizada la homosexualidad, pero los crímenes de odio se producen con frecuencia. Ahmed estaba con su novio en su casa en Estambul y bajó a comprar helado y cuando se acercó a su coche alguien le disparó en la cabeza. El único sospechoso que hay es su padre. Ahmed había presentado denuncias en la fiscalía contra su familia, contra su padre en particular, denunciando amenazas graves contra su vida y posteriormente hemos averiguado que estas denuncias nunca fueron investigadas ni nadie fue citado para prestar declaración siquiera. La policía tardó muchos meses en empezar a investigar y cuando se emitió una orden de busca y captura contra el único sospechoso, el padre de Ahmed, habían pasado ya meses y se cree que está en Irak. En Turquía estas muertes se producen en el contexto de lo que se consideran crímenes de honor. Las familias se avergüenzan de tener hijos homosexuales y la forma de limpiar esta vergüenza es el crimen homófobo. Las autoridades han empezado a investigar el asesinato de Ahmed, pero no se está seguro de que se haya emitido una orden internacional de busca y no se ha emitido una orden. Se cree que las autoridades turcas son bastante complacientes con estas tradiciones y tienden a mirar para otro lado cuando se cometen estos crímenes de odio. Entonces, de Noxolo y de Ahmed estamos recogiendo compromisos de personas que quieren enviar un par de cartas al mes, que cambiamos cada mes el contenido de las cartas a las autoridades turcas y sudafricanas, respectivamente, hasta conseguir resultados en estas investigaciones. Si alguien de aquí está interesado en sumarse a esta red, solamente tiene que coger uno de estos folletos que tenemos en la mesa y hacérnoslo llegar. Entonces, en principio, daría por concluida mi intervención aquí. Si luego alguien en el debate quiere hacer más preguntas o, en fin, dar su opinión, pues será bienvenido. Pues muchas gracias. Gracias. Buenas. Bueno, yo no lo he hecho muchas veces esto y es la primera vez que hablo en público, así que si me veis un poco nerviosa. Bueno, yo he querido exponer un poco el trabajo que hacemos en Gay2 a nivel local, que luego tiene una trascendencia internacional. Por ejemplo, estamos trabajando en dos temas muy importantes, que es la educación y la salud. En educación tenemos un grupo muy bueno de trabajo, lo he enfocado así, objetivo y luego trascendencia internacional. El objetivo de educación es acabar con el acoso escolar, exigiendo al Gobierno una asignatura de educación afectivo-sexual en los centros escolares y una creación de herramientas para las salas y los docentes. Digo internacional porque cuando se consigue algo, somos como ejemplo en otros países, sobre todo en los países latinoamericanos, como pasó con el matrimonio igualitario. Recuerdo un taller en la FELG donde la ponente era Boti García y nos explicaba cómo Argentina pidieron unas pautas para poder conseguir el matrimonio igualitario. Luego la salud. El objetivo de Gay2, uno de los objetivos es que la asistencia sanitaria a personas sin papeles, de portadores del VIH sin tratamiento tengan esa asistencia sanitaria. Y en un futuro nos gustaría colaborar con UNISIDA para trabajar con la prevención. También nos gustaría trabajar más con la transexualidad, porque creemos que es una parte que está un poco desfavorecida del colectivo, para que tengan una atención sanitaria adecuada y para que tengan un reconocimiento legal, tanto a nivel de la comunidad, a nivel estatal, europeo e internacional. También queremos trabajar un poco, hemos lanzado este mes, en el marco del 28J, el nuevo Gay2 Magazine, donde hablamos un poco de las cosas que pasan en los casos. No trabajamos tan directamente como amnistía internacional, pero hablamos un poco de los casos que están pasando en los diferentes continentes. ¿Qué más? Estoy bastante nerviosa, ¿eh? Ya lo siento. ¿Qué más? Bueno, quiero exponer un poco que no trabajamos directamente con temas internacionales, pero luego sí que tienen una repercusión, ¿no? Este año, justamente, tenemos el Gay2 de Plata que le hemos querido dar a John Sistiaga, y os invito a todos vosotras y vosotros que vengáis mañana al Teatro Principal, donde John vendrá a recoger el premio, y proyectaremos el documental sobre el colectivo de Uganda, que es muy bueno, la verdad. Y es muy importante, la verdad, el trabajo que ha hecho John es increíble y es muy salado también. ¿Qué más? también, Gay2 tiene un premio donde durante, bueno, este año y hace 14 años, entregamos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián a la película… Esto me ha quedado un poco así… A la película… No, John, no, John, sino a la película de… No sabía que me pasaba, ¿eh? Bueno, de temática LGTB que se acerca a los valores, ¿no? Y, bueno, estamos intentando abrir un poco la vía a colaborar con otras organizaciones con temas internacionales. También con la mujer queremos, en un futuro, intentar trabajar y colaborar con UNIFEM, que es la entidad de las Naciones Unidas por la Igualdad de Género y el empoderamiento de la mujer. Intentar que los proyectos de cooperación internacional tienen… Bueno, tienen un objetivo de igualdad entre hombres y mujeres, en que incorporar el elemento de la doble discriminación por ser mujer y por ser lesbiana. ¿Qué más, pues? Y luego, pues… Ya sabía que me iba a pasar esto. ¿Eh? No, bueno, poco más, ¿eh? También tenemos… Trabajamos en… Bueno, trabajamos por medio del deporte también. Este año hemos entrado en la Federación Estatal de Clubs Deportivos LGTB y hacemos visibilidad y hacemos activismo por medio del deporte. Y, por último, pues, GATE2 también iniciará en un futuro próximo una comisión de derechos humanos LGTB, seguramente coordinado por Íñigo Lamarca. Y, bueno, pues trabajar un poquito con estos temas. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, va. Bueno, leen que también es que ricasco Amnistía Internacional a Comida Penagatí, que es Maia Onetán. Tenemos que agradecer al Ministerio Internacional, primero de todo, en el que nos haya invitado a participar aquí para poder comentar lo que nos ha traído, ¿no? ¿Cuál es la nuestra aportación a la labor de acabar con la… o erradicar todos los obstáculos que la población gay y les trans padecemos, no solamente aquí, en nuestra localidad, en nuestro pueblo, en nuestra querida Euskal Herria, sino en todo el planeta, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos para eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes lo hacemos? ¿Desde cuándo venimos haciéndolo? Y lo que nos queda, que es un camino largo, ancho, en el que desde aquí os invito a todas y a todos quienes estéis aquí a participar. Dicho esto, quienes no conozcáis lo que es EGAN, Euskal Herrico, Gay, Aska Penerakomu, Gimendua, pues eso, es esto lo que acabo de decir, movimiento de liberación de los derechos de gays y gays lesbianas, transexuales, ¿no? Movimiento de liberación de la homosexualidad, de lo que se entiende, movimiento gay de liberación. Gay en el sentido… esto ocurre así, viene ocurriendo así en Euskal Herria desde el año 76, ¿verdad? En aquella época el término gay venía recogido de los compañeros y de las compañeras, o dicho mejor, de las compañeras y compañeros que tomaron parte muy activa en lo que se llamó la revuelta de Stonewall en el año 1969, este fin de semana, este último fin de semana de junio, y de ahí es de donde viene lo que se va extendiendo poco a poco, cada vez como el aceite, va ocupando más espacio, jornada de liberación gay, les trans, por los derechos nuestros, en contra de… por la abolición, diría yo directamente, de todas las fobias que penalizan la sexualidad en sus múltiples deseos y en sus múltiples identidades y géneros. De ellos hablamos, ellos se dieron a conocer jugando también o teniendo en cuenta lo que anteriormente aconteció de un movimiento muy poderoso por los derechos civiles, que era el gay, el black power, utilizaron esta, digamos, esta acepción y el gay power pasó a formar parte de, digamos que de la conciencia de todas aquellas personas que veían en el poder gay, en el gay power, una idea de transformación radical, una idea que se ligaba a la defensa intrínseca de los derechos humanos para las personas al margen de con quien nos acostásemos. Entonces, somos una organización que nos hemos marcado, nos marcamos como objetivo fundamental la desaparición de todas las situaciones que penalizan la homosexualidad, así como la discriminación social, ¿no? Entiéndase, la falta de equiparación de los derechos tanto civiles o laborales, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta lógica, no aceptamos que la homosexualidad, la identidad de género sean penalizadas o perseguidas en ninguna parte del mundo. Para lograr esto, empezamos por, como se suele decir en el argot popular, empezamos por barrer nuestra casa y poco a poco invitamos a los amigos y a las amigas a una casa más limpia o sin menos polvo. En este caso, queremos, llevamos trabajando por la liberación gay y les trans en Euskal Herria desde hace ese tiempo, 37 años, y queremos que Euskal Herria sea eso que aspiramos, una tierra en la que se convierta en una tierra de acogida para gays, lesbianas, para todo el mundo. Seamos una referencia, y lo somos, no hay más que, por ejemplo, habría que hablar de cómo parecemos, somos una referencia en el movimiento de liberación gay a nivel internacional y hay por ahí un libro, que se llama Coming Out, creo que lo he dicho más o menos bien, Coming Out, que se publicó allí por el año 80 en los Estados Unidos y hay una pequeña parte que hablan de Euskal Herria, del movimiento de liberación gay en Euskal Herria de aquella época. Entonces, dicho esto, invitamos, si hay aquí autoridades políticas, a que de una vez por todas abran las puertas para el exilio, para el reconocimiento del asilo político a personas perseguidas por su opción sexual o por su identidad de género. Y no nos vamos a cansar de decirlo, o sea que, pero es bueno que cuantas más voces hagamos coro de esto, pues igual nos oyen más gente, nos oyen más y con más fuerza y mejor, ¿verdad? Somos conscientes y que somos continuadores o continuadoras de una acción política de liberación sexual que se inicia no ahora, sino hace ya más de un siglo y medio, ¿verdad? Se inició hace más de un siglo y medio allí por un señor que se llamaba Carl Henry Sulrich, que fue un pionero de la liberación homosexual en el Reino Unido. Posterior, en Alemania aparecieron lo que se llamó el Comité Humanitario y Científico, la segunda generación de liberación por los derechos de gays y lesbianas, con Margot Fiesel a la cabeza, ¿no? Con su cabeza, con la cabeza visible. Y esto ocurrió hasta que tuvieron a bien llegar las hordas de Hitler y arrasar con todo lo que se llamó el Comité por los Derechos de Gays y por el Comité Humanitario y Científico, que es, si habéis visto alguna vez la película que es La noche de los cristales rotos, hay una primera escena que aparece, que están quemando, tirando libros, revistas, etc., ¿verdad? Esa era la biblioteca de Margot Fiesel, esa era la biblioteca del Comité Humanitario y Científico. Entonces, pilló a Margot Fiesel fuera de Alemania y no regresó, no volvió a Alemania. Se quedó en el exilio y murió dos años después. Nos vamos acercando a las fechas de 1969, que comentaba antes, y es cuando se producen los sucesos del Stonewall, ¿no? Y es lo que se conoce dentro de la historia, para mí, la historia con mayúsculas del movimiento de liberación gay como la tercera generación y hablando del término gay de forma inclusiva, como muy bien me ha apuntado antes una buena amiga que está entre nosotras y me ha comentado el término gay de forma inclusiva. Así que, y teniendo también, como no, hay que reconocer, hay que hablarlo así, como sujetos, como agentes de primera línea a las personas trans, a las transgénero, a las travestis, a las drag, a lo que se llamaría hoy todo este mundo que está alrededor de la transexualidad, del transformismo, del travestismo, ¿no? Que no se les ha hecho, desde mi punto de vista, demasiado reconocimiento o justicia, desde el movimiento de liberación gay y yo, por lo que me toca, lo hago aquí ahora mismo. Porque ellas fueron las que plantaron la cara, ellas fueron las que fueron a buscar y también hay que decir que la policía cuando iba al Stonewall a localizar a las personas, les miraban, les hacían quitarse la ropa de cintura para abajo a ver si encontraban alguna prenda que no fuera masculina. Contra esta injusticia, contra este acoso, es cuando una de las, lo que motivó la revuelta del Stonewall. La revuelta del Stonewall, que es de la que ya nos hemos acercado y la que nos sentimos más herederos y más herederas, ¿verdad? Y desde ahí nuestra labor, digamos, nuestra visión internacional pasa, nuestra visión internacional como activistas gays, pasa por tener una, por seguir manteniendo esta idea inicial que os había dicho, ¿no? Si nosotros queremos limpiar nuestra casa de homofobia, pero también queremos conocer cuáles son los mecanismos, cuáles son los medios, cuáles son las maneras, quiénes son los protagonistas y las protagonistas de limpiar en sus localidades, en sus pueblos, de homofobia, lesbofobia, otras fobias, sus casas, sus ciudades, sus pueblitos, sus capitales, etc. Y así nos encontramos ya con personas que estaban relacionadas con el COC holandés, ¿no? En la década de los 80, 70, 80, con el FUORI de Italia, con los activistas ingleses que estaban relacionados con los socialistas Walter Party o con los franceses del Frente de Liberación Nacional Homosexual de Francia, ¿no? Fuimos conociendo también en paralelo y leímos a activistas destacados, a pensadores que no eran euskaldunes, no eran de Donosti, no eran de Vizcaya, no eran de Iruña ni de Álava. Y seguro, estamos convencidos, de hecho, además es así, que maricas y bolleras locales o con label vasco teníamos, seguimos teniendo y las tendremos. Pero leíamos, pues eso, ¿no? A Michel Foucault, a Mario Mieli, a Armand de Flubiá, a Jordi Petit o en Parc Inera, por ejemplo, ¿no? Con nuestra praxis, haciendo un poco, llevando la teoría a la práctica, hemos facilitado la presencia de activistas internacionales en nuestra ciudad. Esto sí que es así, ¿no? Y así nos hemos encontrado, por ejemplo, que hemos traído a personas de Grecia, a personas de Israel, a personas de Polonia, de México. Hemos hablado de Cuba, de cuál es la relación que se da entre los derechos civiles para gays, lesbianas o transexuales y la idiosincrasia local de cada ciudad, de estos pueblos. También, en el 2010, fuimos protagonistas, fuimos del Congreso Internacional, que es sobre la identidad de género y de derechos humanos, se celebró en Barcelona, en el que acudieron más de 200 activistas trans de toda, digamos que de muchísimas, de muchas pueblos del mundo, de muchas partes del mundo. Allí se decía que habíamos participado personas de los cinco continentes y estábamos encantadas. En esta praxis hemos denunciado bastantes, varias veces, bastantes veces, con concentraciones ahí, en el bule, la vulneración de derechos civiles de las personas en gays lestrams. Os podría enseñar, si os apetece, algo de material para que nos… Por ejemplo, Polonia, ¿verdad? En su momento también denunciamos la homofobia de estos raperos de Sisla, por ejemplo. Tenemos otra actividad que denuncia la homofobia a través de esta exposición que se llama Las caras de la homofobia entre las que hay producto con el label vasco e internacional también. El 17 de mayo, jornada de la noche, o sea, jornada internacional contra la homofobia, tenemos que decir que también hacemos nuestras actividades de denuncia y, además, hemos logrado, poco a poco, que en esta comunidad, en la comunidad autónoma del País Vasco, sea el Gobierno ya el que haya sido, digamos que un poco permeable a nuestras demandas, a nuestras reivindicaciones, y se ha sumado a la denuncia de la homofobia en un acuerdo de pleno del Gobierno Vasco para pedir que se acabe de una vez por todas la homofobia porque es una de las situaciones que vulneran los derechos civiles de las personas gays, blacks, trans. Comentaros también que otra de las maneras en las que nosotros, con nuestras humildes fuerzas, canalizamos la presencia, las realidades internacionales, las realidades que viven y sufren, sobre todo, no padecen nuestras hermanos o hermanas gays, trans en el mundo, lo hacemos a través de lo que se llama el Glam Cinema, que venimos realizando ya desde hace unos cuantos años por aquí en la ciudad y en algunos pueblitos de la comarca. También solicitamos para este 28J, esta tarde hemos recibido, esta tarde no, a primera, sobre las dos, la llamada de otro ayuntamiento en el que les invitamos, y si vuelvo a repetir, a esos políticos o políticas que estén aquí, o que estéis, ya me gustaría pedir que levantaran la mano los políticos y que dijeran los cargos que ocupan cada uno o cada una en su organización. Es una pena, una vez más nos siguen dando la espalda. Bien, les pedimos que coloquen la enseña internacional que tenemos como signo de identidad, la bandera, el triángulo rosa, con un perfil negro, en recuerdo de las mujeres malvadas, de las malas, que esta nos ponían en los campos de concentración, de exterminio en la Alemania nazi. Y le hemos acoplado la bandera de la horchada renicurriña, es la bandera del arco iris. Y para terminar también mi intervención y luego hablamos tranquilamente, comentaros que esto lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo y os voy a enseñar una joyita de la historia de Liberación Gay. Lo nuestro, como decía este cartel, es mundial. Es efectivamente, es de los mundiales de fútbol del año 82. Bueno, pues así, de esta manera, así un poco irónica, doy por terminada nuestra intervención y aquí a abrir un debate en lo que nos compita. Escarri Casco. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que se amplíe alguna información sobre algún aspecto de algo. Por ejemplo, Miquel. No, yo simplemente, bueno, con vuestro permiso, comentaros que tenéis una cita el 28 a las siete y media en el boulevard. Gracias. 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 Posiblemente porque las personas que instigan estas soledas de homofobia quieren que la gente esté hablando de esto y no de otra cosa. Hay grandes corrupciones, hay hambrunas, hay necesidades, hay privaciones de derechos y mientras habla de esto no se habla de otra cosa. Entonces, bueno, no es que pase eso en África. La presión de la Iglesia Católica en Italia es muy grande también a la hora de abortar, intentos de legislar, uniones de hecho, en el matrimonio, hablar de una ley de matrimonio igualitario en Italia es impensable. Bueno, todos hacen su trabajo de lobby. Es que además Uganda es un caso que tenemos muy presente porque hemos tenido tres grandes películas recientemente, la de Colmi Cuchu que hemos visto en Cinegoac, la de Luis, que no recuerdo ahora mismo el título. Memorian y Memorian. Memorian y Memorian, una maravilla. De Luis Arellano, un director, un documentalista, un gran documentalista de Iruñá. Que además esa está en alta calidad en internet, en Vimeo, en… se puede ver. Es el software libre, o sea, se puede bajar y descargar las veces que se quiera. Y hemos dicho esto, estamos hablando de Memorian y Memorian, comentaros que desde Egan y Guipúzcoa colaboramos con Pelas para que este proyecto saliera adelante. Cuando tuvimos conocimiento de qué se estaba haciendo, porque entendimos lo que he comentado anteriormente. Es un documento que pretende sensibilizar a través de él cuál es la homofobia que se está produciendo, que se quiere institucionalizar en el estado de Uganda y, por ende, a toda África. Y dijimos, hermanas ugandesas, aquí va nuestra aportación y así fue. Y luego, en tercer lugar, tenemos también el documental que habéis premiado vosotros, de John Sistiaga, que es el que se va a proyectar mañana. Y que ese también es visible en internet, no sé si legalmente o no, pero es visible. No obstante, a mí sí me gustaría hacer un pequeño comentario. No es fácil dar la cara a día de hoy. El defender los derechos de gays, lesbianas y transexuales resulta difícil. Para quienes llevamos en esto mucho tiempo, pues parece que no nos importa. Pero hay gente joven que vive la homofobia en su casa y esta homofobia, en gran medida, es la que les está expulsando porque no aguantan vivir esta situación en casa, con su padre, por ejemplo. Y tienen que tomar la decisión de largarse de casa aquí, en la provincia. No penséis que estamos hablando de Uganda, en Guipúzcoa. En Guipúzcoa hoy en día. Viene de alguna manera avalada o viene, se hace apología de la homofobia, no solamente los fundamentalistas católicos que han aterrizado, nunca mejor dicho, como paracaidistas en Uganda, los evangelistas. El otro día también salió, pudimos ver las imágenes en el periódico de lo que está ocurriendo en Brasil, que a la Dilma le retaron a un pulso y tuvo que echar para atrás una legislación anti-homofóbica. Lo mismo está ocurriendo en El Salvador, también. Y lo mismo ocurrió y ocurre en Uganda. Han llegado esta secta muy poderosa, con muchísimos millones de dólares, que han puesto en el punto de mira tres ideas en general, que es el derecho de las mujeres a decidir sobre ellas mismas cuándo, cómo quieren ser mamás. Han penalizado a muerte a las personas que hacen la interrupción del embarazo y a todos aquellos que salimos, que mantenemos relaciones homosexuales, que vivimos la homosexualidad, que queremos seguir viviéndola también, o a aquellas personas que hacen una identidad de género diferente a la establecida en este binomio. O en este orden binarista, ¿no? De hombre-mujer, mujer-hombre, así ya es aún. A mí me parece que esto es muy preocupante, porque los tenemos aquí además, ¿eh? El fundamentalismo este está en nuestra provincia, está en nuestra Euskal Herria. Entonces, las autoridades políticas nuestras, yo creo que un ejercicio de salud sería aquel en el que delimitan bien los perfiles, ¿no? Y hasta cuando se oye hablar de rayas rojas que no hay que pasar, yo diría que hay rayas con los colores del arco iris que no tienen que pasar. Y no tienen que subvencionar ni por activa ni por… a todas estas… hay que hacer separación clarita, ¿no? De lo que es la sociedad civil y lo que es la sociedad religiosa en cualquiera de sus religiones o en cualquiera de sus creencias. Porque son las que están generando, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, las campañas de odio que permiten que a los dos chavales de Iruña se les hubieran dado una paliza final desde el mes de abril, que permiten que haya cerca de 600 casos en la comunidad autónoma vasca recogidos de bullying homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, y eso es la punta del iceberg, ¿no? O que permiten, sin ir tan lejos, porque no hemos nombrado a Clement, que fuera asesinado con 19 años el otro día en París, ¿no? Así, la homofobia interfamiliar. Es que no sabía si era preguntada en su punto de vista. Gracias. 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 La selección de la selección de los casos se realiza por el Secretario de Amnistía Internacional en Londres y hacen investigaciones y siguen criterios de oportunidad y eficacia en las intervenciones. de tal manera que, si ven casos que claramente tienen recorrido, que la repetición constante de mensajes, de cartas, de ciberacciones puede producir resultados, pues, se seleccionan este tipo de casos. Claro que, en esa misma situación habrá cientos de casos. Dentro de los que tienen recorrido, no sé exactamente, tenemos investigadores desplazados en el terreno y ellos, pues, con esa información de primera mano que remiten al Secretario de Internacional, pues, eligen los casos en los que es posible tener una cierta acción. En cuanto a lo que dices que coincide que los casos de AMETI no solo son de personas que han sido asesinadas, te digo que es un poco excepcional en la Amnistía Internacional. Es mucho más frecuente lo contrario, es mucho más frecuente que sean casos de personas cuya situación se puede paliar de alguna manera. Así nació la Amnistía Internacional por los presos de conciencia, ¿no? Eran cartas que se enviaban para que personas que estaban privadas de libertad por motivos ideológicos fueran excarceladas. Y en esa línea seguimos. Así hemos conseguido parar lapidaciones de mujeres que estaban condenadas a muerte por adulterio. Seguimos pidiendo la libertad del Iusio Abo, que es un premio Nobel de la Paz del 2010, preso en China simplemente por haber escrito una carta en la que pedía reformas democráticas para su país y su mujer, que está en arresto domiciliario. Y ese es un caso que está acogido por el Grupo de Bilbao. Y te diría que son mucho más frecuentes los casos de personas que están padeciendo situaciones de violación de derechos y que siguen vivas. Para las personas como AMETI no solo pedimos justicia y reparación, que sus familias tengan derecho a una resolución judicial en la que se establezca toda la verdad sobre lo que ha ocurrido y que los responsables sean sentenciados, sometidos a un juicio justo y sentenciados con una pena proporcional a la gravedad del crimen cometido. Gracias. 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 Nada más. No se puede. No se puede. Justo y como sabemos que la violencia, la homofobia intrafamiliar o la lesbofobia intrafamiliar no? Es muy grande. Es una invisible. Al gobierno le hemos pedido que haya, le hemos solicitado ya en varias ocasiones que haya, que se cree poco a poco, que se cree una fiscalía especial para conocer el tema de la violencia homofóbica en nuestra comunidad autónoma. Claro, efectivamente, a diferencia de Cataluña, no la tenemos aún. Pero que duda cabe que la homofobia hoy en día es un delito. Es la homofobia y este si es un delito, lo mismo que sea producido por mi padre, por mi hermano, por mi hermano, o sea, por mi sobrino, no? Que en mi casa, que fuera de casa, verdad? La homofobia hay que abordarla desde la escuela. Hemos dicho siempre que la educación es el camino, no? Y tiene muchas aristas, es multidisciplinar, pero lo que pido yo desde aquí también es que no seamos cómplices por pasiva, porque espero que por activa no seamos ya activos ni activas, verdad? Que no seamos cómplices por pasiva en ello, no? Y que efectivamente animemos a la gente, porque ayer lo decían, no? Y lo destacaba la alcaldesa esta de Zarau, la valentía que había tenido esta chavala para denunciar la violencia sexista, no? Bueno, a mí me gustaría que todos los chavales, todas las chavalas que sufren violencia homofóbica se tuvieran la oportunidad de que alguna autoridad, eh? Porque ayer hemos dicho antes de la... no hace falta tener muertos para hablar de víctimas por homofobia, hay que prevenirla, porque la homofobia está ahí, eh? Yo quería un poquito en torno a esto, que la parte que tú planteas, Miquel, no carece de ningún tipo, o sea, de falta de interés, por supuesto, pero te estás marcando desde el tema del hecho punible, no? Y yo creo que en el tema de la homofobia, sobre todo en la infancia, o sea, contra la infancia, es de mucho interés el trabajo educativo. Yo creo que un padre, cuando no gestiona bien una situación con su hijo, no es un problema de maldad. Yo creo que los padres, y eso, por ejemplo, yo que trabajo en la escuela, lo veo, o sea, cada vez más madres, cuando se dan cuenta que su hijo es diferente, lo que les preocupa no es la diferencia, sino lo mal que lo va a pasar, porque de eso sí que son conscientes todos, a pesar de que digan, aquí todos somos iguales, pero sí que son conscientes de que eso va a traerles un añadido de sufrimiento. Y eso les preocupa. Yo, simplemente, para poner un poco la parte en el optimismo y en la esperanza en el futuro, es decir que en Donesti, siguiendo el camino de los padres catalanes y de los padres madrileños y asturianos, están organizando una asociación que es ANGIL, aquí han funcionado tres años, donde el trabajo que hacen es un trabajo sordo, pero muy importante, que es compartir con los padres que se encuentran con una realidad nueva, que para ellos es diferente, que no saben cómo gestionarla, qué pasa con mi hijo, qué va a pasar con todo esto. Bueno, pues desde su experiencia personal les ayuda a entender qué proceso han llevado ellos, compartir con ellos y así ayudarles a que estos chavales puedan crecer de una forma sana y con acompañamiento. Y creo que es importante decirlo, si llevan trabajado tres años, es un trabajo sordo, pero que sí que dan atención a esos padres que no saben cómo gestionar y que ellos tienen una experiencia que ni siquiera, ni Miquel ni yo, que llevamos años de activismo, hemos vivido, porque es una experiencia absolutamente diferente de otro tipo de gestiones. A mí me gustaría, Olga, dar otra cara de esta realidad. Efectivamente, sobre hechos concretos también, en octubre-noviembre del año pasado, en Vizcaya, se produce un acoso homofóbico de Escarau, ¿verdad? De Escarau y también con una actuación muy valiente por parte de los padres, en este caso era un niño al que ha sido acosado, no solamente verbalmente, sino que incluso físicamente. Lo trasladan de centro escolar a petición de la dirección al niño. Siguen la cuadrilla de agresores y agresoras, le siguen a la nueva localización escolar en la que está este chaval y sigue produciéndose la homofobia activa. El chaval, espero que ahora esté mejor, pero dejó de aparecer por la escuela porque estaba totalmente afectado. Vamos a ver, hay una falta, desde mi punto de vista, no sé cómo, espero que lo compartas, una falta de gestión por parte de la dirección escolar flagrante, ¿no? Porque sale el chaval. Y en este sentido lo que hay que hacer hoy en día también, efectivamente, hay que reivindicar espacios de seguridad. Espacios de seguridad en las aulas. No podemos permitir que las aulas se conviertan en espacios de violencia, de agresión, de inseguridad, en definitiva, de mal vivir. Hay que reivindicar hoy en día también espacios de seguridad en las aulas. Pero, efectivamente, dicho esto, hay que decir que las autoridades académicas, los responsables y las responsables de la mayoría de los centros de educación, es como no tiene que ver con mi materia, es como no me compite, es como, ¿cómo gestiono esto? Son muchas preguntas que se hacen, los docentes y las docentes, y luego tampoco tienen muchos recursos por parte de la administración. Entonces, a la administración ya sabes que le estamos diciendo y estamos haciendo cositas, pero que somos deficitarias, mucho. No solamente hay falta de saber gestionar la homofobia en el niño o en la niña, en mi sobrino o en mi sobrina, sino en los alumnos y alumnas que tienen algunos profesores y profesoras que prefieren, para no entrar a abordar esta situación, decir, el agredido se va del centro y se quedan los agresores. El comportamiento familiar, o sea, es otro tema. Efectivamente, la educación, o sea, el comportamiento de educación mira para otro lado y no es capaz de entender muchas cosas, pero sí que hay una cuestión, y es que está el protocolo del bullying. O sea, no especifican el bullying homofóbico, cosa que sería de interés y que se le ha requerido en muchas ocasiones, pero ellos insisten en que ser homo sexual es lo mismo que ser gordo. Y claro, los que somos homos sexuales y gordos, pues fíjate qué problema. Pero ellos insisten, no son capaces de ver que hay todo un aspecto que no solamente es puntual, que no es de una parcialidad, sino que es de la forma intrínseca del ser, del ser humano. No entienden. Pero en cualquier caso, el protocolo es muy claro. Y ahí, si alguien, si los padres se hubieran denunciado, su hijo no se mueve del centro. Claro, otra cosa es que tú valores, que digas, para estar con dónde está y con estos elementos, mejor me lo llevo. Pero el protocolo es muy claro. Al que hay que controlar y al que hay que excluir y al que hay que darle las medidas sancionadoras es al acosador. Y eso es un protocolo que han hecho ellos mismos. Entonces, bueno, lo que pasa es que a veces, evidentemente, si yo sin el padre del niño estoy viendo que actitud tiene el centro y la dirección del centro, pues lo más seguro es que yo quiera, como tú bien dices, un sitio que sea un poco más seguro y que pueda crecer en mejores condiciones. El aula, yo creo que hoy en día no es un sitio de riesgo, pero sí que lo son y de altísimo riesgo los patios de los colegios. Es un sitio de riesgo que hasta yo me puedo sentir a veces agredida y con inseguridad. Pero, desde luego, el aula, yo creo que hoy en día, ahí sí se han dado pasos, pero bueno, queda mucho por hacer. Y, desde luego, lo que sí está claro, y eso yo creo que sí que hay que dejarlo claro, que el tema de cuando se da un tipo de bullying, sea homofóbico o no lo sea, el niño que es agredido, hay que protegerlo y dejarlo en su centro. El que tiene que ser sancionado es el que está agrediendo, evidentemente. Yo añadir, que no puedo estar más de acuerdo con Olga y con la otra compañera que te vino antes, en que la educación es vital. El Gobierno español está incumpliendo compromisos internacionales, está incumpliendo la legislación internacional al no dar formación en derechos humanos en todos los currículos, no solo desde la enseñanza básica, sino hasta en la formación universitaria. Hay acuerdos internacionales firmados por España que le obligan. Algo se intentaba hacer con la llamada educación para la ciudadanía, pero lo que quiero decir es que en Amnistía Internacional hay una red de escuelas que, bueno, en Euskadi también tenemos, quien se interese en este tema puede contactar con el grupo de la ciudad que sea de Amnistía Internacional. Y en Bilbao, de donde yo vengo, estamos yendo a las escuelas públicas y, especialmente, de centros religiosos, nos llaman para ir a dar educación en derechos humanos, porque detectan el déficit de la educación para la ciudadanía y nosotros, en nuestras unidades didácticas de formación en derechos humanos, en la red de escuelas, tenemos una unidad didáctica exclusivamente dedicada a la diversidad afectivo-sexual. O sea, que si alguien está interesado... Porque, claro, el problema está en por qué tenemos niños y niñas acosadores. Eso es lo que hay que combatir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.